Hola amigos los canarios, hola mi YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espera que bien, como siempre. Aquí está el italiano, italiano, es muy buena persona. ¡Ay, gracias, Burgos! Es grande, grande, muy buena persona. Y vamos a grabar los pajaritos, los pajaritos. Mira los campeones, vamos a empezar. Vamos a grabar aquí todos los pajaritos, los mejores que hay. Vamos a grabar los primeros, que me quedan pocasitas. ¡Ahí! ¡Ay, los gallegos! ¡Viva Galicia! Bueno, perdón, ahí. ¡Ahí! Vamos a grabar los pajaritos, ¿vale? ¡Mirad! Luis Javier, mira que este aso de padre. Campeón del mundo, vamos a seguir para adelante. Otro por ahí, otro por ahí. Este es Pedro Molina, muy bueno, un buen amigo. ¡Al molto buena persona! Para hablar, buongiorno, amigo mío. Mira, otro amigo italiano. Otro canal YouTube. Aquí estamos grabando. Vamos a seguir grabando aquí los pajaritos. Porque esto no después. Germe Aero. Vamos a seguir grabando. Aquí tenemos los amarillos. Amarillo, intento. Voy a grabar los campeones. Voy directo porque así vamos a grabar antes. Gallego primero. El intenso. Aquí estamos nosotros. Buah, color rojo. Buah, qué pasada, ¿eh? Unos pájaros de 10. ¿Te gusta ahí? Vamos a grabarlo, vamos a grabarlo. Vamos a grabarlo que... Que digo, que quiere salir, que quiere salir. Venga, ahí. Vamos a seguir. Aquí tenemos a Rosúa, que lo ha saludado por ahí. Pedazos de pájaro. Muy bueno. Aquí, vamos a seguir por aquí grabando los pajaritos. Aquí. Si tocamos un mosaico marquín. Aquí tenemos... El mío es térmico. Segundo. ¡Qué penita! Bueno, aquí está. Simón Maldosini. Muy amigo mío, ¿eh? Que está ahí. Que acabáis de saludar. Aquí estamos, ¿vale? Aquí está. Lipocromo. Yo voy a grabar otro por aquí, primero. Y vamos a grabar todo. Todo. Todo es todo, ¿eh? Está por aquí de 7, de 11, de 12. Vamos a grabar esto que estoy, porque esto que hay de ganas para la posteridad. Juan Francisco, muy libre al. Aquí estamos. Ah, coño. Me voy a ponerse conmigo. Ven, leo, tómate ahí. Vamos. Ahí, vámonos. Este equipito ha ganado por todos lados. Muy contento con mi equipo. Hay que cuidar más la pluma. Tenemos un concepto. No me puedo quejar, nada, ¿eh? Nada, nada. Lo que hay hay que cuidar, ¿vale? Pues vámonos. Vamos a grabar. Ahora, los mejores pájaros de aquí. Todo esto son equipo. 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 Más equipo. Más equipo. Sí. Y vamos a empezar con los individuales. Aquí está la señora, la señora. Y aquí vamos a grabar los pájaritos. Bueno, esto me ha puesto nervioso. Venga, vamos a empezar por aquí. Vamos a buscar los... Todos los... Más equipo. Más equipo. ¿Aquí? No. Vale. Aquí empieza. Pues entonces vamos uno para atrás. Hombre, me alegra verlo, señor. Me alegra verlo. Aquí vamos grabando unos poquitos vídeos. A esto tampoco. Estos son equipos. Por tanto, empiezan los individuales. Aquí. Colonia, Italia. ¿Todo lo llevan los italianos? Pues... De cuatro. Claro, aquí empieza. Vamos a empezar por aquí. De cuatro. Más menos por delante. Y a coger los paros. Vamos a grabar por aquí. Y vamos a empezar. Yo he grabado unos poquitos. Vamos a empezar por aquí. Mirad. Lipocromo intenso. Muy buena. Vamos aquí grabando pajaritos. Aquí está... Mario Domenico. Intenso. Intenso. Aquí tenemos lo que es el intento. ¡Wow! Una pasada. Vamos a seguir por aquí grabando los intentos. Miguel Ángel Parra. Y aquí está Juan Francisco Burgo. ¡Wow! Esta ha ganado también, ¿eh? Por todos lados. Segundo. Bueno. Vamos a intentar mejorar. Pedirle parra que se que me dé. Es un amigo mío, ¿eh? Y no me quiere vender ni un parro. Vuelvo a decir. Pero con buen rollo, ¿no? Porque, digamos, somos buenos amigos. Además que me compro mucho. Todo es un buen cliente. Aquí estamos. Bueno, en la escarpela que la han quitado. No, es el primero. ¿Dónde está? Que iban a quitar la escarpela, ¿no? Rosúa, que ha triunfado, que la ha saludado antes. Gran amigo. Gran cliente. Muchas gracias. Mario Domenico. En Marfín. Un Marfín intento espectacular. No lo tal vez decir. Que me gusta ver lo que veo. Mira, Marfín a la blanca. A la blanca, en Marfín a la blanca. Espectacular. Yo lo tengo que decir, ¿eh? Que este año voy a meterle fuerte, ¿eh? A esta gama. Vamos a intentar el año que viene mejorar. Tira para adelante. Y ganando. Aquí tenemos... Este no sé cuál es. Es que no sé cuál es. ¿El tuyo? No, no. Ahí está. La mejor. Esta es la mejor. La mejor. Ahí. El alemán. Que esto es mosaico. Pero mosaico lutino. Vamos a ver. Lutino Marfín. Vamos a ir grabando. Yo sé. Pues el tuyo. Vamos a grabarlo, hombre. Vamos a ir. Ya sabéis. Señor justo. Vamos a ir. Aquí está. Lutino. Qué bonito. Lutino levado. Lutino levado. Enhorabuena. Enhorabuena. Bueno, tú verás. Ya te lo dije. Que tienen unos paros muy buenos. Gracias, hombre. Ahí vamos. Mira. El alemán. Esto es lutino intenso. Lutino rojo. En marfiles. Rojo marfiles. Aquí tenemos a la blanca marfiles. Aquí tenemos en marfiles. El intento. Como lo ven. Este es un gran criador. ¿Quién te lo ha dicho? Jaime. Mira. Guau. Jaime, gran amigo. Que está por ahí. Mira que nevado marfiles. Que nevado. Que es robo nevado. Impresionante. Impresionante de paz. Vamos por aquí. A ir grabando más. Vamos a ver. Andrea Gallani. María Loreto. Por cierto. Ahí está. Rivero. De Rivero. Mira. Ha presentado. Enhorabuena. Puedo ver. Loreto. ¿Qué es la niña de Rivero? De Sevilla. El de las moñas alemanas. Enhorabuena. Que hace que me está viendo los vídeos. Buen cliente también. Aquí. Vamos a ver. Carlos Moyano. Primero. Enron Martí. Vámonos por aquí. Vamos a seguir. Vamos a pegar. Vamos a pegar con los lipogromes. Vamos a pegar. Maras.